Si tu amor me desconfigura Con todo lo terapéutico de tu cintura Si tu amor me desencamina Retira mamacita ponme disciplina Si tu amor me desconfigura Con todo lo terapéutico de tu cintura Si tu amor me desencamina Retira mamacita ponme disciplina Soy lo último que esperas de la madrugada Una solución algo desesperada El delito que no debes cometer Para ti Siembro en la ventana flores de tequila Traigo las sinfónicas de tu cocina Suelto las amarras del atardecer No hay amor Que te dure más que un cigarro Y todos los escenarios de tu cuerpo En que naufrague Por la maldición de sus labios Tan acaramelao como usted mató a ser Si tu amor me desconfigura Con todo lo terapéutico de tu cintura Si tu amor me desencamina Mira mamacita ponme disciplina Tú tienes la virtud de amar en los pasillos Un talento oscuro para lo prohibido La indecencia de saber me complica Si es por ti Si es por ti Fueras la primera dama de mi olvido Una banderada de mis calzoncillos El deseo servido con limón y sal No hay amor Que te dure más que un cubata Y todos los escenarios de tu cuerpo En que naufrague Con tus perdiciones de gata Tan mal acostumbrada No decir si fuple Si tu amor me desconfigura Con todo lo terapéutico de tu cintura Si tu amor me desencamina Mira mamacita ponme disciplina Y quiero aprender a perder el camino Para encontrarme en peligro otra vez En tu forma de ser Y en lo mal que te portas conmigo Señoras y señores En el violín Un cubano de colección William Roblejo ¡Vamos! 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 Si tu amor me desconfigura Con todo lo terapéutico Con todo lo terapéutico de tu cintura Si tu amor me desencamina Te miras mamacita Te miras mamacita o me disciplina Te miras mamacita o me disciplina William Roblejo